hola cómo están no se pierda el programa del día de hoy porque estaremos dando una clase de meliponinos bienvenidos a un programa más de agricultura orgánica de panamá en el día de hoy estaremos haciendo una capacitación sobre meliponinos los meliponinos son abejas nativas sin aguijón y hoy estamos visitando las comunidades de calobre y la yeguada donde podemos encontrar o pudimos encontrar dos variedades de abejas nativas sin aguijón muy interesantes una de ellas se llama trigona sigleris que la que estamos viendo en pantalla podemos identificarla porque el tubo de entrada o piquera es de un color marrón oscuro tirando como arroz ovino es muy parecida a la famosa angelita pero podemos diferenciarla por esa característica de igual manera podemos encontrar en este mismo árbol otra abeja nativa sin aguijón conocida como cefalotrigona la cefalotrigona es la abeja nativa sin aguijón más grande del grupo y eso significa que es la que más miel produce es una que los pobladores o las personas que han trabajado con ella desde hace muchos años le tienen el pseudónimo de abeja cacique la abeja cacique como ven no cuenta con una piquera prominente como tiene la otra ella simplemente tiene una pequeña pequeño espacio donde ellas aterrizan y entran a su unido y estas abejas como ven las dos son nativas de panamá estamos aquí en la yeguada en un árbol donde las dos habitan sin ningún tipo de problema tiene comportamiento diferentes pero lo que la hace atractiva para trabajarla al meliponicultor es que estas abejas no son agresivas no son territoriales son totalmente manchas tribuna si le sirve un litro de miel al año la cefalotrigona le puede producir hasta dos litros totalmente manchas estas abejas se pueden trabajar en cajas tenificadas modelos impas y como vemos acá la familia varahona nos invitó para brindarle lo que es una introducción al mundo de los melipones nosotros vamos a seguir viniendo a brindarle capacitaciones técnicas para que ellos a capturar las que fue algo que hicimos hoy el primer hoy estamos en el mes de diciembre de 2023 desde el mes de noviembre ya nosotros venimos colocando las trampas estas trampas que colocamos y les enseñamos a ellos cómo colocarla es el primer paso para capturar las de manera pasiva que significa pasiva que nosotros no vamos a abrir el árbol para sacarlas y meterla a la caja pero nosotros como que las abejas van a entrar en la caja porque es una ya que ellas tienen de natural cada vez que llega el mes de noviembre y flora a nivel nacional en panamá y aquí en panamá para los que no sean otros para la estación seca o verano como usted puede decir el 15 de noviembre hasta mayo la época es cuando las abejas nativas sin aguijón es cuando empiezan a aumentar su población una vez las obreras empiezan a traer polen la reina sabe que fue el momento que llegó para ella aumentar la población ellas al aumentar la población se van a dividir van a enjabrar y antes de hacerlo van a enviar a las obreras donde le van a decir a la colmena donde hay un lugar nuevo para habitar lastimosamente el ser humano es el principal depredador de ellas y han acabado con los hábitos de ellas que son los bosques con el tema de la ganadería la ganadería tiene que hacer un cambio a una ganadería regenerativa donde tomen a las abejas sembrando más árboles nativos que le permitan a ella anidar en este caso la trampa que nosotros hemos diseñado que nosotros vendemos cumplen los requisitos que ella necesita primero ella necesita donde van a vivir que la temperatura esté entre los 28 y los 32 grados si eso supera esa temperatura la abeja no va a utilizar el recipiente para vivir si ese recipiente como este ladrillo que están viendo en pantalla que es una caja tecnificada simplificada para la captura de ella le garantiza esa temperatura a la vez esta caja tecnificada también tiene atrayente y cuenta con una piquera artificial que las protege de ataques de lagartija rana sapos araña y cualquier otro insecto que la deprede entonces es el primer paso que usted tiene que hacer acá los amigos se les enseñó en el proceso y ellos lo están haciendo lo vamos a ver aquí en pantalla como ellos ya saben a qué altura en donde en qué parte del árbol y cómo buscar las zonas que las abejas pueden lograr colonizar y ellos entonces ya están colocando su primera trampa de aquí lo que toca es monitorear una vez la abeja entre a la trampa ellos van a ponerle una fecha y en tres meses se puede sacar esa colmena meter a una caja tecnificada y empezar la labor de meliponicultura esa misma caja trampa se va a regresar a su propio lugar donde posiblemente otras colmenas la visiten y las colonicen así de esta manera este el primer paso que nosotros vamos a estar dando para entrar en este mundo de la meliponicultura hola yo soy Nadia Nadia Suterlán José Barahona somos el panamá nacimos en panamá sin embargo pues tenemos un proyecto de un apiario en calobre veraguas somos apicultores bueno hace alrededor de 10 años mi familia y yo siempre nos hemos dedicado a la madería mi abuela se heredó a mi mamá un terreno mi mamá me lo cedió a mí yo lo empecé a trabajar pero siempre enfocado en lo que es la ganadería me llevo un amigo para que me ayude en el tema del ganado y me ofrece me habla más que todo sobre las abejas y que si no me gustaría entrar en ese mundo que él me iba a asesorar me iba a ayudar a todo esto y bueno hasta el sol de hoy aquí seguimos mi caso pues hace cuatro años que estoy con él y apenas lo conocí y me habló de que tenía el negocio de miel yo dije quiero quiero conocer a tus abejas y pues empezamos juntos a estudiar tomamos cursos pues por internet porque estábamos en pandemia y pues es maravilloso me enamoré de esta de esta profesión que es la apicultura y pues hasta los cuatro años ya con nuestro apiario que ha ido creciendo poco a poco y estamos pues muy contentos y muy satisfechos de conocer y de aportar pues porque es un aporte también al ecosistema y el cuidado de las abejas y bueno a mediados de este año nos invitaron al congreso de apicultores de nivel centroamericano creo que era el centroamericano entonces dijimos vamos nos interesa porque siempre nos ha gustado aprender 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 entonces bueno lo conocimos como los diferentes tipos de abejas que existen y nos presentaron la abeja nativa de aquí de panamá y pues coincide con que con que compramos un terreno cerquita de la yeguada acá en veraguas y que en el terreno en un árbol habían abejas no sabíamos qué tipo de abejas eran así que pues contactamos al profesor y él pues nos dijo si son unas meliponinos y pues de allí queremos saber que son son abejas sin aguijón y ahora nos interesa entrar en este mundo pues de las abejas nativas que son las abejas de aquí en nuestro país de nuestra región desde luego sí definitivamente recomendamos totalmente en los servicios del profesor él ha tenido una paciencia increíble nos ha acompañado nos ha enseñado este nos ha regalado su tiempo de verdad que eso es que no tiene precio y pues esperamos seguir teniendo pues esta relación con él con el profesor para para seguir creciendo en con él con el mundo este de las abejas y las meliponinas este nuevo negocio pues pueden encontrarnos en instagram dulce miel pty arroba dulce miel pty aquí pues van a van a ver la dirección más detallada nosotros ofrecemos nuestra miel pura 100% natural artesanal así que pues sólo contáctenos puede ser por whatsapp también van a estar aquí los números para que puedan contactarnos por whatsapp hacemos entrega a domicilio en el área de panamá centro así que si están interesados en tener una miel pura en sus casas o regalar o para regalos pues nos pueden contactar y con mucho gusto le hacemos la entrega de el producto para contrataciones a nivel nacional e internacional me pueden escribir al whatsapp que aparece aquí en pantalla 689 5510 me puede seguir en todas las redes sociales tanto instagram como tiktok como agricultura orgánica de panamá ya para finalizar los invito a que se suscriban le den like compartan y activen las notificaciones porque así el logaritmo de youtube sabe que este vídeo es de su interés y lo va a compartir con muchas más personas se despide su amigo profesor gibberto bolaño fundador de agricultura orgánica de panamá gracias